Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una grotesca parodia del Día Nacional del Periodista, la bruja diabólica de Rosario Murillo desató una ola de cinismo al felicitar a los comunicadores revolucionarios bajo su yugo opresivo. En un discurso repleto de desdén, Murillo no solo eludió las atrocidades cometidas por su régimen, sino que se burló abiertamente de los periodistas nicaragüenses que han sufrido las crueles garras de la represión paraestatal. Mientras conmemoraba el supuesto sentido de dignidad nacional, Murillo, la funcionaria más sancionada de la región, ignoró descaradamente la condena de la ONU por crímenes de lesa humanidad en su dictadura. En un desprecio flagrante a los derechos humanos, la vocera no escatimó en elogios para sus aduladores propagandistas, otorgándoles un supuesto reconocimiento por su trabajo y lucha, mientras despojaba ilegalmente de su nacionalidad a los valientes periodistas independientes. La farsa alcanza nuevas alturas al recordar el vergonzoso episodio en el que, el año pasado, un grupo de 222 nicaragüenses, junto con el grupo de los 94, fueron declarados apátridas por el régimen, sumergiendo a Nicaragua en una oscura vorágine de represión y desprecio por la verdad. Se celebra también el Día Nacional del Comunicador, la patria, la revolución, y ahí estamos, celebrando el primero de marzo, cuando se fundó el primer periódico en Nicaragua, y lo hizo el periodista Rigoberto Cabeza. Y en esta fecha también se han hecho presentes ante el mural de los héroes de la patria, comunicadores patrióticos que desde nuestros espacios de trabajo y lucha, y de tanta batalla fructífera por amor y de amor, paz, patria y libertad, saludan este día, marcando las tareas privilegiadas de la noble y brava fuerza de nuestra inteligencia, en nuestro espíritu, de nuestra honrosa y gloriosa condición de nicaragüenses, 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 con patria, con sentido de dignidad nacional, por gracia. En un acto de alucinación y cinismo, la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha decidido llevar al gobierno alemán ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, acusándolo de brindar apoyo político, financiero y militar a Israel. En una maniobra estrambótica, Ortega, quien se erige como defensor de la causa palestina, alega que Alemania ha incumplido sus supuestas obligaciones internacionales de prevenir el genocidio y de no ser cómplice del régimen ilegal del apartheid israelí. Entre acusaciones grandilocuentes y retórica incendiaria, Ortega señala a Alemania por ignorar presuntamente sus obligaciones, facilitando activamente las violaciones del derecho internacional por parte de Israel, según la perspectiva distorsionada del régimen nicaragüense. Esta decisión, según una nota de prensa difundida en los medios oficialistas, busca, en palabras de Ortega, garantizar el respeto a los textos internacionales fundamentales y al derecho internacional consuetudinario, aunque muchos ven en esta demanda una cortina de humo para desviar la atención de la continua represión y violación de derechos en el país centroamericano. La dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega, informó que ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia a la República Federal de Alemania. En una nota de prensa divulgada por medios oficialistas, se explica que la demanda contra Alemania es por lo que consideran violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y otros convenios internacionales en relación con el conflicto en Palestina, en particular la Franja de Gaza. El régimen de Nicaragua afirma que Alemania ha brindado apoyo político, financiero y militar a Israel, sabiendo en el momento de la autorización que el equipo militar se utilizaría para cometer violaciones graves al derecho internacional. Ortega, sin embargo, es considerado uno de los dictadores más violentos y abusivos de los últimos años en la región latinoamericana, y él mismo, junto a su esposa Rosario Murillo y una importante cadena de funcionarios, han sido señalados por la ONU de cometer crímenes de lesa humanidad a partir de abril de 2018. En un contundente llamado a la acción, los senadores estadounidenses han urgido a la administración Biden a desplegar todas las herramientas diplomáticas a su alcance, incluyendo sanciones dirigidas a funcionarios e instituciones vinculadas a la dictadura nicaragüense. La solicitud se basa en el impactante segundo informe presentado por el grupo de expertos de la ONU, el cual concluye y ratifica las despiadadas violaciones, crímenes y delitos perpetrados por los dictadores diabólicos Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto con sus cómplices en el régimen. Estos oscuros personajes, según el informe, son responsables de atroces acciones contra opositores, estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes de la Iglesia Católica. Los senadores han recordado a la administración Biden la gravedad de los crímenes cometidos por Ortega, incluyendo el destierro y desnacionalización de 316 presos políticos, un asalto sin precedentes a la democracia nicaragüense mediante la represión estatal para sofocar la disidencia y desmantelar la sociedad civil. A pesar de la condena internacional, Ortega persiste en la detención arbitraria de defensores de derechos humanos, periodistas, líderes de la oposición y religiosos, sumiendo a Nicaragua en una espiral de represión sin precedentes. La presión sobre la administración Biden para liderar una respuesta internacional robusta y coordinada se intensifica, en busca de una solución diplomática que restaure la democracia en el país centroamericano. Una carta dirigida a la administración de Joe Biden enviaron esta semana varios senadores estadounidenses, entre ellos Marco Rubio y Ted Cruz, en la cual expresan su grave preocupación por la consolidación de un Estado totalitario en el hemisferio, refiriéndose así al gobierno Ortega y Murillo. En la carta también instan a Biden a reaccionar de manera rápida y ejercer una mayor presión internacional para responsabilizar al régimen por su patrón sistemático actual de represión y abusos contra los derechos humanos. La carta de los senadores va en paralelo al contundente informe ante la Organización de las Naciones Unidas, presentado este 29 de febrero por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, el cual señala que el régimen extendió en el último año la represión a toda la población que sea percibida como opositora o que no sea lo suficientemente leal al gobierno saninista. El dictador y tirano Daniel Ortega y la vicepresidenta criminal Rosario Murillo han intensificado su férreo control sobre la población nicaragüense en el último año, según el informe explosivo presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas, el 29 de febrero de 2024. Este revelador informe detalla cómo el régimen sandinista, lejos de mostrar signos de moderación, ha ampliado su maquinaria represiva para abarcar a cualquier individuo percibido como opositor o incluso aquellos que no exhiben una lealtad inquebrantable al poder establecido. El Grupo de Expertos concluye con una llamativa demanda. Tanto el criminal de Ortega, la bruja de Murillo y los altos funcionarios del Estado deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su presumible implicación en crímenes, violaciones y abusos documentados en el informe. Los expertos no escatiman palabras al acusar a la dictadura de llevar a cabo actos ilegales con la clara intención de eliminar cualquier amenaza percibida, violando flagrantemente una multitud de derechos humanos. Más allá de las violaciones individuales, el informe analiza la estructura organizada del Estado represivo y sus cadenas de mando, exponiendo un panorama sombrío de impunidad y abuso de poder. Con este escalofriante panorama, Nicaragua enfrenta la urgencia de rendir cuentas por su posible responsabilidad estatal en la perpetuación de una represión despiadada. Evidenciando los elementos constitutivos del delito, la sistematicidad y la generalidad, y sobre esos supuestos también los elementos que el derecho internacional ha determinado que estos comportamientos se consideran delitos de lesa humanidad cuando se establecen sobre una serie de graves violaciones de derechos humanos. La responsabilidad que le cabe al Estado de Nicaragua pues es precisamente frente a las graves violaciones de las convenciones y de los derechos humanos y ya a nivel individual obviamente se está hablando de crímenes de lesa humanidad y esta investigación de carácter penal individual lo que va a permitir es que se adelante por la corte correspondiente para determinar las responsabilidades en la actuación, articulación y ejecución de un plan preconcebido frente a los elementos característicos de la actuación en Nicaragua. En un sombrío pronunciamiento, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, ha lanzado una alerta urgente sobre la vida de dos diputados del partido YATMA en Nicaragua, representantes de la población indígena y afrodescendiente. Turk denunció el escalofriante panorama que enfrentan estos legisladores, uno de los cuales ha sido víctima de desaparición forzosa, mientras que el otro se encuentra detenido e incomunicado. Este inquietante incidente surge en vísperas de las elecciones regionales en Nicaragua, las cuales, según Turk, están empañadas por una serie de retrocesos en las libertades civiles y políticas en el país. En medio de la oscura maquinaria represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Turk no dudó en señalar que las detenciones por motivos políticos persisten a pesar de que el gobierno ha asfixiado prácticamente toda voz opositora o crítica en el país durante casi seis años de represión ininterrumpida. Con el llamado a la liberación inmediata de los diputados detenidos, la comunidad internacional observa con creciente alarma cómo la democracia nicaragüense se desvanece en la sombra de la opresión implacable. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo hoy que teme por la vida de dos diputados del principal partido de Nicaragua que representa a la población indígena y afrodescendiente Yatama, y denunció que uno de ellos se encuentra en desaparición forzosa y el otro en detención incomunicado. En relación con este caso, este domingo se realizará en Nicaragua elecciones regionales que Turk consideró que están empañadas por una serie de reveses de libertades civiles y políticas en el país. Turk sostuvo que las detenciones por razones políticas en Nicaragua continúan, a pesar de que el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, prácticamente han asfixiado toda voz opositora o crítica en el interior del país.